Para simplificar, primero vemos si es que estos dos números se pueden dividir exacto entre 2, y sí, porque terminan en cifra par, así que a cada uno entre 2. 52 entre 2 es 26, y acá 60 entre 2 es 30. Todavía terminan en par, así que de nuevo a cada uno entre 2, así que acá 13, acá 15. Ya no se pueden entre 2 porque ya no terminan en cifra par, es más, 15 por ejemplo entre los únicos números que se puede dividir abajo es entre 3 y entre 5, nada más. Pero justo el de arriba no se puede ni entre 3, ni tampoco entre 5, por eso acaba ahí, 13 quinceavos.